Bueno, aprovecho y le voy comentando, este es el ingreso de la radio, ingresamos por aquí, obviamente que no ingresa gente de afuera ahora, únicamente el personal de la radio. Esta es la zona de recepción, aquí trabajan dos radios, FM Acqua y FM Fuego. Recepción, este es el sector donde trabaja el productor, de hecho ya tiene toda la agenda para el día de mañana, está el productor, una ventanita donde se ocupa de observar si viene alguien y atenderlo y se atiende o por la puerta o por la ventana de acuerdo a los papeles que traigan. De la sala de recepción pasamos al sector de operadores, por si alguien no conoce, ya está operando Fabi, que él es locutor en definitiva y está cubriendo a Freddy Sebasco que es el contagiado que tuvimos aquí en la radio y que por suerte ya le dan el alta el día viernes. Y Mariano, otro operador más, que tuvo un contacto estrecho que también está aislado y cumple su cuarentena dentro de este miércoles que viene, no el próximo, le quedan 10 días todavía. Así que bueno, estos son los estudios, aquí trabaja Ivana por un lado y por el otro lado trabaja Nico, fíjese la manera que se trabaja, cada uno trae su capuchón, en este caso este no tiene el capuchón, con aisladores, dos ahí, cada uno los pone por si aparece Fabián, que en este caso ahora está operando, esto tiene la otra pantalla de ventilación, súper ventilada la radio, como pueden ver el estudio, ya está, esto tiene los capuchones y arriba de esos capuchones van otros cobertores más para tener tranquilidad y la posibilidad. Mira, esta es la sala de grabación, que en este caso no la estamos ocupando porque no estamos grabando nada. Este es el sector de refrigerio, cada uno se trae, por eso lo único que van a ver acá es una pava eléctrica y la otra es pava y un termo, y cada uno trae sus elementos para poder desayunar, como ven acá, está, es lo de Fabi, bueno, después lo otro es todo el sector privado de baños, está, y la otra radio que está totalmente aislada, les muestro igual, estas son algunas donaciones, esta es la sala de operador, individual también, y termino con el estudio de ACO, que también está aislado, está, y aquí trabaja únicamente Patricia, no hay invitados tampoco, así que bueno, es más o menos como para que ustedes tengan un detalle y darle tranquilidad a la población, como me parece que se lo merecen, y sacar de contexto aquello que andan diciendo que aquí en la radio están todos contagiados, disculpen, aquí no hemos parado en toda la cuarentena, hemos sido el único medio que no ha parado en toda la cuarentena, hemos tenido este contagiado, Freddy en primer lugar, y bueno, y ahora un contacto estrecho que está aislado, después no hemos tenido más casos, así que bueno, simplemente hago este video para dar tranquilidad a todos nuestros oyentes, y que quede también para aquellas personas que por ahí opinan sin saber, que bueno, que se dediquen a otra cosa mejor, y no a decir cosas que no corresponden. Aquí está todo, pero el hijito, y les comento, no creo, no creo, está dicho por muchos, que haya una radio con tantos espacios, y que sea tan grande. Bueno, aquí tuvieron la posibilidad de conocerla verdaderamente, y gracias a Néstor por dejarme difundir esto que puede llegar a ser útil para nuestra sociedad. Gracias. Gracias.